que retrasa la salida finalmente abren las compuertas y están en carrera Borrego Park tratando de irse adentro Janel y Seme está presentando peleas tan parejas cuando pasan el poste de los 1100 metros ahora Janel y Seme a la delantera por el pescuezo para el segundo lugar Borrego Park a unos 7 cuerpos en el tercer lugar Lucky Coco a un cuerpo en el último lugar queda Nery Serre van ahora acercándose al poste de los 700 metros y Janel y Seme despega un cuerpo ahora para el segundo se mantiene Borrego Park a unos 8 cuerpos Lucky Coco en el tercero alejándose en el último lugar Nery Serre van a los 500 metros finales Janel y Seme despega dos cuerpos y medio al frente para el segundo Borrego Park a unos 8 cuerpos sigue en la tercera posición Lucky Coco entrando en la recta final Janel y Seme cómoda en la delantera con unos 6 cuerpos Borrego Park para el segundo lugar aquí en los 200 metros finales Janel y Seme galopando en la delantera va a ganar fácilmente Janel y Seme aquí cruzando la meta con una ventaja de unos 7 cuerpos hace 150 metros iba completamente retenida el segundo de Borrego Park para el tercero Lucky Coco la u...